No siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras sobrepas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada No me importa ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Tal vez no tengo todo o nada Solo importas tú No siento sin tu lugar He puesto otra Era solo parte de este cuento Y mientras yo estaba Más en serio Fui todo como el hombre Mis aires de cortarte Y me digo en tu hora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Pero no tengo todo o nada Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Nada me interesa Nada me interesa Nada me interesa solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo se me olvida De que también existo Una cosa entre tú Siento que en mi vida solo importas tú Tú eres el ángel de mi vida muy especial Si tengo todo o nada A mí me da igual Siento que en mi vida solo importas tú Olvida si en tu lugar puse a otra Era parte de un juego Que pide que se no devuelve Siento que en mi vida solo importas tú Si no me quieres creer Dame la oportunidad Y yo te demostraré Que te quiero Oh, 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 oh Gracias.